Los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz fueron desconocidos y marginados de los contratos de prestación de servicios, pese a que sí quedó establecido por la ley. Fuimos designados por el Congreso del Estado de Veracruz. Entonces, tomar una decisión de esta naturaleza es evidentemente un claro acto de abuso de autoridad, de abuso de poder. José Jorge Ufrasio, miembro del Comité de Participación Ciudadana, acusó que este hecho se suma a la serie de irregularidades registradas al interior de ESEA, entre las que destaca la elección de la expresidenta del Congreso local, Adriana Paola Linares Capitanacci, como secretaria técnica del Comité, quien no cumple con las condiciones estipuladas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para ocupar el cargo, así como la destitución de 20 trabajadores ordenada a su arribo por Linares Capitanacci y la sustitución de los mismos con personal fuera del organigrama. Quien deba ocupar la titularidad de la Secretaría Técnica, de la Secretaría Ejecutiva, tiene que no haber desempeñado un cargo de elección popular. Como representante ciudadano, José Jorge Ufrasio también destacó la ausencia de la Plataforma Digital Anticorrupción, pese a que ya transcurrieron más de cuatro años de la instalación del sistema estatal. Advirtió que estas arbitrariedades atentan contra la esencia misma del SEA, órgano público que asegura está capturado por la autoridad que lo inhabilita y nulifica sus funciones. Con imágenes de Di García, Elías Durán, Meganoticias.